muy bien estamos en fotopoces fashion show verano 2022 estamos con angie una de las modelos de la agencia y cuéntanos angie como te sientes como te preparas super emocionada con las mejores energías para darlo todo en la pasarela en el día de hoy porque bueno 6 meses de preparación en nuestra academia con los voces y bueno esperamos tanto nuestros profesores como el público que viene y los diseñadores queden súper satisfechos con el trabajo que vamos a hacer qué mensaje le darías a todas esas chicas y chicos personas adultas que quieren inscribirse que quieren participar en un evento como este o practicar modelaje que se animen las limitaciones y continuamos con más entonces de fotopoces fashion show verano 2022 en breve y seguimos con más de fotopoces fashion show verano 2022 estamos con manuel aguilar y manuel detiene tiempo dentro de la agencia manuel ya se graduó ha participado en otros desfiles anteriores y ha vivido experiencias maravillosas luego de haber salido graduado de la academia fotopoces venezuela cuéntanos manuel cómo te ha catapultado cuál ha sido tu experiencia en la vivencia que has tenido dentro de fotopoces y luego posterior a fotopoces hola buenas tardes en mi experiencia en cuanto a lo vivido en fotopoces creo que eso fue un trampolín para mi vida un cambio total cuando llegué a fotopoces llegué empezando 110 kilos el día que hicieron el casting no creía que obviamente había quedado seleccionado cuando entro a la agencia este me pongo una meta es mejorar mi condición física lo he logrado hoy en día estoy pesando 86 kilos todavía queda por mejorar pero este fotopoce ha sido este para mí un trampolín un empuje a lograr todas mis metas y alcanzar la que nunca es tarde para lograr tus sueños cuando de verdad le pones empeño y corazón excelente muchísimas gracias manuel gracias a ti gustavo de nuevo por estar aquí y bueno continuamos con más de fotopoces fashion show verano 2022 en breve muy bien y continuamos con más de fotopoces fashion show verano 2022 ahora estamos con jennifer marín otra de nuestras modelos de la agencia y de la academia jennifer también nos ha acompañado lo que ha sido este 2022 y cuéntanos jennifer cómo te preparas cómo te sientes bueno buenas tardes a todos de verdad me siento muy emocionada con mucho ánimo con la adrenalina mil de verdad me estoy preparando full han sido unos ensayos demasiado árboles y gracias a dios sé que con la ayuda de fotopoces todo no va a salir genial chévere que le diría a todas esas personas a los chicos a las chicas a las personas más adultas que no se cohiban de verdad o sea no importa la edad no importa el tamaño no importa si tienes hijos yo tengo dos chamos yo tengo hijos y de verdad eso no tiene nada que ver la estatura que te digan que no puedes ustedes pueden ustedes pueden hacerlo y de verdad confíen confíen en ustedes que si pueden lograr cómo te sentiste cuando estabas en los ensayos y cómo crees que va a ser el proceso cuando ya arranca el desfile una maravilla de verdad que sí gracias al profesor carlos a la profesora a todos de verdad se los agradezco muchísimo porque yo sé que con la ayuda de ellos todo va a salir demasiado bien excelente jennifer gracias y continuamos con más de fotopoces fashion show verano 2022 en breve y